El Cristo llora porque también sufre el magnetismo El rico es un despotón, por eso caerán sus monumentos primo 2017 Mar de Cádiz Madrid Vértices infinitos No concibo la vida sin la muerte Siempre lejos, nunca confíe en la gente En silencio enseñé lo que significa ser valiente Me confunde amarte sin presente Soy un hombre íntegro con la mirada perdida Quizás te hable de mis heridas en la siguiente vida No me cuesta nada regalaros drama Mi amor a esa preciosa dama Pasarse de listo tiene un precio Abren la boca para decirle al mundo que son necios Las carreteras, circunvalaciones y desvíos Los mapas son a escala como tus labios Los lobos andan solos porque lo observan todo Solo sus crías entienden por qué se lavan con lodo Fumándome un mal borro tras el foco Pensando en ti como un loco A solas con esto, por esto Como debe ser Como un iceberg no hay frontera más alta que el Everest Marcando las distancias, dando las gracias Echándole especias extintas a la sopa Queriéndote todos los días sin ropa Miro al cielo sin encontrar lo que busco Si buceo me ato a los tobillos pedruscos Les tengo como chuchos detrás del hueso Si buscara dinero nunca hallaría progreso Si fuera un cobarde no soportaría tanto peso El invierno pasó y conmigo se casó La chica me llamó, pero yo paso Sigo pasando las noches más frías al raso Toyaco, te infravaloras tú mismo inepto Desde mi cripta el tiempo pasa lento El calor y el frío está hecho de lo mismo como los muertos El calor y el frío está hecho de lo mismo como los muertos Como los muertos Como los muertos Encuéntrame, yo no puedo hacer más para guiarte No es por billetes, es por amor al arte Vivo en mí, un combate constante Confía en mí, yo sé que es la muerte Solo estuve y solo me fui cuando quise amarte Solo estaba yo cuando me hablaron los dioses A ver si lo coged ya, lo tuyo es por ser lo mío buses Lo mío buses No es por dinero como lo tuyo, parcero Es por el vacío del vacío de este agujero En enero solo hace frío cuando estás lejos Entre mis objetivos no está llegar a viejo El alma es lo eterno del amor que perdemos El corazón son las espinas que no nos comemos El talento por lo mal que lo he pasado mucho tiempo Estás madura por lo que pasará en algún momento No le des amor a esto porque no lo necesitan Lo necesito yo con el corazón lleno de estalactitas No sabes que es la magia menos una varita El agua del mar no es la de la iglesia bendita La gente que no vale ya misma se quita Resquicios de luz detrás de tanta guita Toda rima tiene un principio incierto Todo sentimiento es invisible al resto